Toda la gente sale a bailar Porque lo hace fenomenal Toda la gente sale a bailar Porque lo hace fenomenal Se mueven, se mueven como las palmeras Se mueven, se mueven como las palmeras Pa' arriba y pa' abajo como las palmeras Izquierda y derecha como las palmeras Se mueven, se mueven como las palmeras Pa' arriba y pa' abajo como las palmeras Izquierda y derecha como las palmeras Y todos con Jesús salen a bailar porque lo hacen fenomenal Se mueven, se mueven como las palmeras, se mueven, se mueven como las palmeras Pa' arriba y pa' abajo como las palmeras, izquierda y derecha como las palmeras Se mueven, se mueven como las palmeras, se mueven, se mueven como las palmeras Pa' arriba y pa' abajo como las palmeras, izquierda y derecha como las palmeras Y todos con María salen a bailar porque lo hacen fenomenal Y todos con María salen a bailar porque lo hacen fenomenal Se mueven, se mueven como las palmeras, se mueven, se mueven como las palmeras Pa' arriba y pa' abajo como las palmeras, izquierda y derecha como las palmeras Se mueven, se mueven como las palmeras Pa' arriba y pa' abajo como las palmeras, izquierda y derecha como las palmeras Pa' arriba y pa' abajo como las palmeras